Toda la gente acá ahorita están haciendo el ambiente No, ahorita ya está saliendo la gente ya No, ¿dónde están ustedes? ¿En qué canal para qué canal? Sergio Basil Salvarino ahí en YouTube Sí, ajá, en YouTube Así mire, ganélele al vídeo, tómalele una toma ahí su luz Ya le voy a decir Ya se cambiaron, rápido, se siente bien corto, ¿verdad? Sí Sí, lo que pasa es que como aquí se pone bien fresquecito Ahí está, vale, un gusto, fíjese Sergio Basil Salvarino Sí, Sergio Basil, ajá, así aparece Voy a mostrar ¿Quieres mandarle un saludito ahí? Sí Mándale un saludito a todos ahí para que se vengan a vacilar Hola, aquí estamos Desde Los Ángeles, California ¿Cómo se llama aquí? De Los Chorros, desde Los Chorros Ajá, visitándonos desde Los Ángeles, California, ¿verdad? Sí, aquí estamos Eso, venimos a disfrutar acá Aquí con la Nueva Gora El Precio, mejor del mundo Aquí qué rulleza, qué naturaleza Ahí estamos Disfrutando de la naturaleza de Los Chorros, ¿verdad? No, pues claro Así es Así es, así aparece Muy bien Sergio Basil Salvarino Gracias Ahí estamos en vivo Ya nos están viendo ahí Todas partes del mundo Usted sabe que aquí Tenemos que grabar para todo ¿Verdad? Así es que mis amigos Saluditos Que la pasen bien Que disfruten el ambiente ¿Verdad? Bueno, bueno Miren, así está disfrutando todo Ya casi ya es la hora ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Ya es hora, ya es hora ¿Qué onda, papi? ¿Cómo está la onda? ¿Qué onda? Ah, va, chévere ¿Y qué onda? No, pues bien Fíjate que andan en vivo Aquí por Los Chorros Porque voy para la plaza Pero Sí, ajá Entonces aquí Sí, en vivo Aquí ahorita Va, chévere ¿No te hablo, Roger? Vaya, vaya, vaya Si tenés ahí Pásáselo ahí Vaya Ok Bueno, bueno Salud Híjole Bueno, aquí ya están lavando ¿Verdad? Ya no podemos pasar Pero Están lavando ahí Miren Están haciendo La respectiva limpieza Ya listo ¿Verdad? Así que Claudio y Elsa Dijo Me conocen Saluditos Miren que rico Miren Realmente Está fresco Está delicioso ¿Verdad? Vamos a ir De salida ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ya se quieren venir? Está rico Miren Está delicioso Vamos a ver Chorritos ¿Verdad? ¿Verdad que está rico El agua Eso Está delicioso El agua Miren como Está disfrutando Estos chicos No ¿No te quieren salir? No ¿Verdad? No La princesa No se quiere salir La princesa Está disfrutando De este ambiente Miren Miren que rico Disfrutan Que rico ¿Verdad? Miren Mirenlo Cómo disfrutan No O sea Que esto está rico Ya se van Saluditos Pajaritos Que les vaya bien Que les vaya bien Bueno Ya es hora de irse De verdad Esto estaba lleno Pero Ya es hora de irse Así que nosotros Vamos a Quieren de salida También ¿Verdad? Todos van de salida Vamos a ir A donde Selena ¿Verdad? Selena Está cumpliendo Año Vamos a ir A donde Selena ¿Verdad? Vamos Para donde Selena Señores Qué rico Esos panes Yo quiero Es pan Está delicioso Miren Miren Cómo se disfruta Miren Cómo disfruta Su pancito Su rico pancito Mírenla Eso Está rico Es pancito Muchas gracias Por su visita Recuerden Recuerden que antes De retirarse Por favor Que en el área Donde estuvieron No Multilados Objetos Personales Por favor En tu mano Muchas gracias Por acatar El llamado Del equipo De guardanidas Gracias a los parques De la familia Que han apoyado Cuidado a los niños Para nosotros La gran familia Del parque Regresivo Los zorros Hola Hola No Hay que ir para arriba Ya se van ustedes Ya se van Ah Yo aquí estoy Porque como aquí Están sacando La gente Pero Ya es hora Pero yo aquí estoy Aquí casi Le puedo entrar Llegando a la fuente Ajá Bueno Ya les veo ahí Para que manden Saluditos a todos Verdad Ya ahoritita 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 Sin camisa Chulón Chulón Sin camisa Chulón Sin camisa No sé Aquí estoy llegando Por los jocotes Por los jocotes Vamos a ver Quienes quieren Respirse de jocotes Quienes quieren Más jocotes Quienes quieren Chile Alguas Chile Alguas Ajá No pues sí Claro Con alguas Y todo Verdad Gracias Gracias Bueno miren Acá Lo que pasa es que Ah es que ustedes ya se salieron Si no se ha venido todavía Ok Bueno Nos vamos a ir Verdad Para la plaza Señores Para la plaza Nos vamos a ir Para la plaza Saluditos No sale No sale No quiere salir No se preocupe Está la cámara seca Verdad Saluditos Bueno aquí estamos amigos Aquí estamos Del ambiente Disfrutando Mire toda la gente Ya se van Ya se van todos Acá estoy en la fuente De la fuente De la fuente De la fuente Así que Dice Pero bueno Dijo Entonces acá Dijo A distraernos Dijo Roberto Dijo Hola Mi amigo Dijo Yanet Saluditos a todos Verdad Cuando nos vamos A la plaza Libertad Vamos a ir También A cumpleaños De Celina Verdad De la alcaldesa De la alcaldesa De la plaza Libertad Ustedes saben Vamos a ir Verdad Vamos a ir A llegarles Ya les dimos Un tour Ya les dimos Un tour Ya Ya les dimos Un pequeño tour Verdad Espérense Que se me Se me Se me soltó La cinta De los zapatos Vamos a ver Para que vean Cómo la pasa La gente Verdad De la tercera edad También Hey ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Mi amigo ¿Cómo está el ambiente? Tranquilo Ya terminando Ya de salida ¿Verdad? Ya de salida Ya para la casa Eso ¿De dónde nos disfruta Mi amigo? Venimos de California California ¿Con quién tenemos el gusto? Con el graciano Alberto Rodríguez Ey don Alberto Un gusto tenerlo Acá en El Salvador ¿Verdad? Esperamos que la esté pasando Rico, sabroso Hay una chulada aquí hombre Todo aquel que quiera venir Que venga Aquí va a disfrutarlo Aquí andamos con la familia Ellos vienen de Nueva York Eso de Nueva York Y todos ya ven Saludes ahí a todos Los que los ven Y aquí estamos Con el amigo Bien frescasito Ya Estamos en vivo Agua natural Estamos en vivo Agua natural Ya lo están viendo Ahí Aquí hay cloro Aquí Pura calidad de agua Aquí adiós cloro Aquí no Aquí son aguas Que así como llega Así se vayan Así como llega Llega al cuerpo Sí cabal Chublada Chublada Verdad Bueno mi amigo Un gusto Saludarlo Verdad Que la pasen bien Los que los quieren visitar acá Hoy lo vimos en Cuscaplán También allá En el valle Lo vimos hasta bailando aquí Allá en aquel lugar Ahí está Ahí está Siempre Verdad Saludarlo Ok Ok Bueno Un gusto Gracias Gracias Bueno Se llama Sergio Basil Salvadoreño Así mire Ahí estamos Claro Ahí está Ahí está Todo Ahí lo va a ver Chévere Chévere Hola 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 Es que se le olvidó Se le olvidó Ahí Ok Hola Vean los bailes De la plaza También Ahí aparecemos Todos Ahí está Chévere Chévere Gracias Gracias Bueno Vamos a ver Ya se retira La gente ¿Verdad? Gracias Pero nos vamos A retirar Dale Dale Porque Con la música